Comenzamos cada día con la misma ilusión, levantamos lo que haga falta, nos movemos sin parar un instante, activamos todos los equipos, organizamos el material para cubrir todas las necesidades, cargamos la ayuda, la llevamos a cada rincón y pase lo que pase, mañana volveremos a levantarnos. Centro de Logística de Curroja en Almería, estamos ahí. Hola, soy Nemi Plaza, técnico del Centro Logístico de Almería. Aquí tenemos diferentes naves en el polígono sector 20 y de aquí almacenamos diferentes materiales, como tanto material sanitario, material de donaciones que nos hacen las diferentes empresas, como material de alimentación. Y almacenamos todo tipo de vehículos, tanto para emergencias como recursos que nosotros utilizamos para llevarle la mercancía a los compañeros. En esta nave tenemos almacenadas diferentes materiales de diferentes proyectos que tiene Curroja en Almería, como asentamientos, el centro casa, centro de OCAET, unidad de emergencias sociales y el programa de dependencia. También tenemos refugiados y las diferentes donaciones que nos están haciendo tanto empresas como la ciudadanía de Almería. Esta nave es la que tenemos destinada para el tema de emergencias. Aquí almacenamos todo el material, tanto de las diferenciarias que tenemos, como la herida sanitaria, la herida albergue, herida psicosocial, herida de comunicaciones y la herida de pateras. Nosotros albergamos aquí tanto los camiones como todo el material sanitario, en el caso de catástrofe, poder salir lo antes posible. Siempre tenemos todo el material preparado para, en el caso de una emergencia, poder salir inmediatamente desde las naves.